Yo voy a ir para Ragan y este semestre tuve mi primer flip class con Ken Bauer. Yo jamás había tenido una clase así. En mis otras clases los maestros te tenían checado si habías hecho tareas, si no, si te faltaba algo. Pero esta clase es diferente. El profe te dice qué hay que hacer, cuándo hacerlo, cuándo lo tienes que entregar y ya es tu problema si lo haces o no. Bueno, está muy padre porque aparte de que yo no soy una persona muy organizada, no era. Pero con esta clase pues la verdad sí me ayudó mucho a tomar en cuenta cuándo es la fecha de entrega y empezar yo a hacer los trabajos desde tiempo antes. Te ayuda mucho a calcular los tiempos y de todas formas si algo no entiendes, cualquier cosa, el profe siempre está en la clase y te puede ayudar. O puedes ir a su oficina y a cualquier hora es rapidísimo, te explica y es todo. La verdad sí me gustó mucho la clase y ojalá haya más clases así.